My Govanen, queridos Collectors, mi nombre es Andrew y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy en Amazing Collector les traigo nueva información sobre la mansión X de Lego. Y por favor que no se note que me estoy quedando sin ideas para los videos. Pero basta de palabrería y vamos con la información. Como ya sabemos, se filtró esta foto y vemos un increíble sentinela gigante y la mansión X en un color café rojizo. También vemos las figuras por el escenario y el logo de la mansión X. La mansión se parece mucho a la casa de mi pobre angelito. Esperemos que sea modular y se abra igual, eso sería súper súper genial. Y como ya sabíamos, para las minifiguras tendremos 9, 4 rehusadas que son Wolverine con una moto, Rogue, Delexjet, Cyclops con piernas de doble molde y Storm con un nuevo cabello. Y para las figuras nuevas y exclusivas tendremos 5 que es el Profesor X con su silla amarilla, Gambit, Jim Gray con su traje amarillo. Y a la información se le añade que en la selección de minifiguras habrá una décima que es totalmente desconocida. ¿Qué opinas tú? ¿Será Magneto o algún otro X-Men? Háganme saber en comentarios. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta información? Hazme saber en comentarios. Y ahora sí, Excel, serveradero que lleno. Si has llegado al final de este video, te agradezco mucho, pues así me ayuda a ser más notorio dentro de la plataforma. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dar like, comentar y compartir. Y ahora sí, sin más, yo me despido. Mi nombre es Sandro y nos vemos en una próxima emisión en The Amazing Collector. Sale, bye. ¡Suscríbete al canal!